Hola banda sean bienvenidos a un nuevo video a cremas de corazón El día de hoy tenemos bastantes, bastantes noticias Vamos a aclarar ya lo de Rubens Zambuesa por fin ¿Por qué? Porque Rubens ha dicho que no regresa a la América Que él se queda en el Toluca que ahí está bastante cómodo También vamos a platicar otras noticias, algunas tristes Así que comencemos con el video El América enfrentó al Toluca el sábado en la cancha del Estadio Azteca El cotejo terminó uno por uno Ahora mismo el América quedó en segundo lugar y ya está clasificado junto con Cruz Azul Sin embargo, antes de este partido se había mencionado la posibilidad de que Rubens regresara al Club América A lo cual Rubens mencionó que nunca le cierra las puertas al América Porque es un gran equipo y ahí tuvo muchísimo éxito Después salieron otras declaraciones donde él dice que Toluca no se mueve, no lo mueve nadie Hace un año quisieron traerlo de vuelta pero no se logró porque el mismo jugador no lo quiso así Y también hay otras noticias tristes banda porque don Melquiades, la voz del Estadio Azteca lamentablemente ha fallecido Tras 52 años de servir este gran servicio, su gran voz al Estadio Azteca, de darle vida, de también ser la voz de algunos canales de televisión, unos comerciales, etc. Se apaga la luz, el Azteca se queda sin voz, porque este señorón ha muerto y ahora desde el cielo va a anunciar las alineaciones del Club América Lamentable la noticia, resignación para su familia y pues bueno la vida sigue banda y hay que ver para adelante Y también si recuerdan por ahí sobre un aficionado del Wolfhampton O Wolfhampton, donde juega Raúl Jiménez Que Raúl le regaló un viaje para venir a México a que viera jugar al Club América Así que qué gesto tan noble de Raúl Jiménez para que este aficionado viniera a conocer a las águilas Así que vamos a ver, creo que va a venir la última fecha contra Veracruz Ahí es cuando vamos a ver a este aficionado del Wolfhampton y del América Y también banda este domingo se enfrentan Santos y América Este duelo que podría definir el segundo lugar o el primer lugar Porque si Cruz Azul pierde o empata y el América gana lo rebasaría Pero también Santos por ahí ya está acercándose a buen paso Así que va a ser importante este encuentro También Henry Martín respondió con gol en su debut como titular Porque Miguel Herrera no lo considera titular Es un gran jugador, sin embargo no es el titular el centro delantero titular Lo es Roger Martínez, sin embargo se entraron a Roger y Henry se vio muy bien Pero creo que por la falta de ritmo, por la falta de juego se fue perdiendo poco a poco Marcó un golazo la verdad y Miguel Herrera ha dicho que no está garantizada su continuidad En el cuadro titular con el Club América Y bueno, también mencionar que para el siguiente torneo se van a buscar jugadores Se van a buscar refuerzos, sobre todo en la parte defensiva Porque es ahí donde América suele sufrir Recuerden que Jeremy Menés no va a salir de la institución Ya está de regreso entrenando pero no está al 100%, no está para jugar Va a regresar hasta que comience el nuevo torneo Pero se va a quedar en el América Jeremy Menés Renato Ibarra por su parte tendría ofertas para salir del nido Asimismo también Pedro Arce y por ahí otros jugadores Así que el América va a empezar el siguiente torneo con caras nuevas Porque yo creo que van a salir bastantes jugadores de la institución Algunas que no usa Miguel Herrera Y que pues tienen que buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades Carlos Sánchez, recuerden que Jorge Sánchez, perdón Recuerden que se lesionó y no va a estar en estas últimas fechas Podría reaparecer en los encuentros de Lilla Pero si América sigue avanzando Por su parte recuerden que Diego Lainez y Vargas están concentrados con la selección Es por eso que no los tenemos Los vamos a tener de vuelta hasta la última fecha contra Veracruz Es ahí cuando van a estar disponibles Y vamos a ver que tan bien están físicamente Bueno de mi parte es todo banda Espero que les haya gustado el video Bastante información El día de mañana como el día de hoy vamos a tener Nuevas noticias, nuevos comentarios Espero que te haya gustado Por favor deja tu like y suscríbete Ya vamos a llegar a 6 mil cremas No lo puedo creer Estamos creciendo bastante rápido Y así va a seguir Nos encontramos en el Templo Águila Y espero que próximamente vamos a arreglar la pared Estoy tratando de meter nuevas cosas para todos ustedes Así que échenle letras a la vida Vayan a la descripción del video Porque está el grupo del Whatsapp Está mi Facebook Bueno la página de Facebook Está mi Instagram Mi Twitter Y por ahí me van a poder contactar Está lo de la rifa Próximamente vamos a hacer un video para que vean El jersey Que nos regaló la resaca Pero que queremos rifar con una pequeña Una módica cantidad ¿Para qué? Para terminar la manta Para hacer unos kits navideños Para todos ustedes Así que échenle letras a la vida Nos vemos mañana en un nuevo video Y recuerden que América es grande Ustedes también son grandes